Pero, por ejemplo, el corrido de los tucanes, ¿es cierto? Sí. ¿Todo es cierto? Todo. Sí. Yo llegué a una fiesta de un cumpleaños y llegué en un helicóptero y... Fuiste la última en llegar, ¿no? Sí. Y bueno... Se vio a desear la señora, la reina. Y llegué en un helicóptero y había una fiesta muy, muy bonita y muy padre y fue un fistón. Pero sí fue cierto. Oye, y por ejemplo, ¿el Chapo es cuate? O sea, ¿es tú cuate? No me vas a creer, pero no. Sí lo conocí, sí lo saludé, pero que tengamos una amistad, no. Bueno. 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 Gracias por ver el video